Ángel, Ángel, Ángel Español, España que tal. Que se acerca el gran protagonista al Vía a partir de Mbappé, Ángel María. Leo, España, ¿qué pasó? Sí, la verdad que creo que es imposible de poder imaginar todo lo que viví hoy. Es algo increíble para mí, es un sueño todo lo que pasé durante estos siete años. Y nada, creo que me voy con este último recuerdo, con los ultras ahí al final otra vez solo con ellos, igual que contra el Dortmund después de ese partido con Dortmund. Y creo que nada, son cosas que me quedarán para mí para siempre y estoy más tranquilo. ¿Qué va a Simbabé se queda, Ángel? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo os habéis enterado? Y sobre todo si os ha explicado por qué ha decidido quedarse. No sé, son decisiones que toma cada uno. Creo que ha tomado una decisión importante y creo que ha tomado la correcta. Creo que es muy joven todavía, tiene tiempo para ir al Madrid, tiene tiempo para ir donde quiera. Ha hecho solamente tres años más y con tres más creo que tendrá 26. Así que tiene muchísimo por delante y creo que es un chico que le gusta hacer historia, que le gustan todas estas cosas y creo que seguirá haciendo historia acá. Está ganada de los 200 goles, así que le deseo lo mejor. Creo que es un chico fenomenal. Ángel, tú conoces a la ficción del Real Madrid. No podrá volver al Real Madrid, afirmando tres años. ¿Qué es lo que le ha podido pesar más? El dinero, el proyecto, en Madrid hablan de tradición.